El Consorcio de Aguas A ver, se está haciendo un cambio de tuberías y tendrán cortes interrumpidos los próximos 5 días hasta el lunes Y el lunes irán a su edificio a poner las nuevas tuberías ¿El lunes? ¿Y cómo no nos habéis avisado antes? El domingo matamos de viaje para una semana Le aseguro que nuestros operarios han metido circulares en todos los buzones, ¿ha mirado el buzón? No sé, no sé, qué rabia Oiga Disculpe, que he visto aquí una tontería ¿Y no podían venir cuando vamos de viaje? A ver, que le miro... ¿Hoy es jueves 4? Mierda de estrés ¿Se está haciendo? No, no, es una cosa que hay escrita aquí A ver... ¿Y llegan de viaje el...? El siguiente domingo ¿Qué es día? ¡Catorce! ¿Quince? ¡Catorce, joder! ¿Puede llamarnos cuando regrese? Se está haciendo en mí Mira, lo que voy a llamar es al cagado de consocio Y le voy a denunciar ¿Cómo le llame a usted? ¡Gamón! ¡Me llamo! ¡Gamón! Más por culo Cabón de mierda ¡Gamón! ¡Mamá gacho!